...de instrucción a la institución fiduciaria para la dispersión de recursos correspondientes al pago por medidas de ayuda y asistencia, así como las cartas de instrucción para la dispersión de los recursos correspondientes al pago de las compensaciones subsidiarias a las que se les dio lectura. Se consulta en votación económica si son de aprobarse las cartas de instrucción a la institución fiduciaria para la dispersión de recursos correspondientes al pago por el otorgamiento de medidas de ayuda y asistencia, así como las cartas de instrucción para de dispersión de los recursos correspondientes al pago de compensación subsidiaria antes de decidirse. ¿Quién es un favor? ¿Quién es un contra? ¿Quién es un sistema? Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Cuatro votos. Solicito a la Secretaría de Técnica continuar.